Unidad, lo que es la cartografía, ¿cierto? Vimos principalmente que era la técnica de hacer mapas, ya me enviaron el video. ¿Alguien me podría decir cuántos tipos de mapas existen? Dos o no, el cualitativo y el cuantitativo, o estoy mal. Ah, claro, sí, son dos formas de hacer mapas, cualitativo y cuantitativo, ya. Pero también, claro, pero vimos que existían, en la pregunta que iba, existían una variedad gigante de mapas, ya. Que fueron los que vimos en la clase pasada, ya. ¿Se acuerdan de los mapas temáticos? Ya, ustedes tienen que hacer un mapa temático, ya. También vemos que existen mapas aéreos, ya, mapas atuáticos, etcétera, etcétera. Entonces existe una variedad de mapas, ya. Ya, si bien se enfocan en dos tipos de mapas, que serían los que van describiendo cualidad o cantidad, ya. O sea, características específicas o alguna cantidad. Lo que dijo Renacén la señalía. Ya, entonces lo que diría, vamos a ver, vamos a ver, un caso específico, un fenómeno geográfico, podríamos decir, que todos lo hemos visto estos últimos años. Así que, porfa, que igual necesito de que ustedes vayan comentando y para poder avanzar, si no, va a ser súper fuerte para mí. Ya, principalmente vamos a ver lo que es el fenómeno geográfico del COVID, ya. Todos saben lo que es el COVID, ¿sabes? Ya, entonces vamos a empezar viendo un mapa más o menos de cómo fue evolucionando con los focos de contagio, ya. A ver, esto sería un mapa que va acá, con los focos de contagio, el 2019. Ya, ¿cómo fue evolucionando con los focos de contagio? Vamos a ver acá, según este mapa. Que se va extendiendo, ¿no? Ya, primero parte, veamos acá, dice foco de contagio, ya. Establecimientos educacionales, que son muchos problemas. Vamos rápido. Ya, se va extendiendo, ya van creciendo los focos de contagio. ¿Y a todos se acuerdan cómo fue la expansión del COVID, no? ¿Dónde partió, cómo se fue expandiendo? ¿Sí o no? Creo que partió en Taika, ¿no? Claro, o sea, el primer caso fue en Taika. ¿Ya? A ver, voy a ver el chat. Claro, en China, sí. Bueno, literalmente sí parte en China. O sea, ¿cómo de China va a llegar acá? Pregúntame un número. ¿Cómo puede llegar desde China acá? ¿Quiénes son los que transmiten el COVID? Los huecos. No, las personas. Sí, no era eso, las personas, ¿ya? Primero parte ya. El que llegó de Taika, viene desde, no sé de dónde venía, pero venía como desde Asia. No venía desde China, pero venía desde Asia. ¿Ya? Y después, ya cuando se instala una calle en Chile, aquí empiezan con los diferentes focos de contagio. Entonces aquí vamos a empezar viendo que finalmente van a existir todos estos focos de contagio que nos van a llegar a lo que sería, lo que nos está pasando hoy en día. ¿Ya? Solo con los posibles focos de contagio. Estos más posibles focos de contagio. ¿Ya? Que ya no serían posibles focos si esto fue en abril. Abril del 2019 está acá. Ya. Ahora vamos a ver un mapa de Puente Alto. Y aquí necesito que se pongan un poquito de atención porque tiene que ver con las cuarentenas que pasé por andando. Fíjense la vulnerabilidad de los hogares. ¿Ya? Dónde están los hogares más vulnerables y más vulnerables. ¿Ya? Acuérdense de este mapa. Solo necesito desacordar. ¿Alguien lo desacorda del año pasado cuando fue la primera cuarentena? ¿Ya? 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 ¿Cómo fue la primera cuarentena? ¿Fue de una pura zona en Puente Alto? Sí, vivieron Puente Alto en 2. ¿Dónde lo dividieron? ¿Alguien se acuerda en qué calle lo dividieron? Yo no. ¿Nadie? No se acuerdan. Da igual, después vamos a ver. Con Chitaros, sí. Ahí dividieron. Y si nosotros lo vemos en el mapa, ¿cuál sería la diferencia entre esos dos Puente Alto? ¿Por qué dividieron Puente Alto ahí? Además que era una calle. ¿La economía? Ya podría decir un poquito de la economía, pero según este mapa, de vulnerabilidad de hogares. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra más hacinamiento? Igual está muy parejo en total, pero ¿en qué zona encontraríamos más hacinamiento? El lado izquierdo. ¿Ya? O sea, sí, hay en todo hacinamiento, pero... Después va a haber un mapa del hacinamiento asignado, pero... Si vemos, el hacinamiento se concentra más en lo que sería, como dice la Francisca, en el lado izquierdo. ¿Dónde fue donde se dio la primera cuarentena? Que duró bastante. Ya duró desde... Fue una de las cuarentenas más largas de... No sé si se acuerdan. ¿Ya? Ya. Aquí está. Primera cuarentena. ¿Se dan cuenta? La primera cuarentena fue en este sector, que sería uno de los sectores justamente con más hacinamiento. ¿Ya? No necesariamente con más contagio, pero más hacinamiento que, de por sí, podría, de alguna forma, traer a lo que sería más contagio. ¿Ya? Cuarentena, sí fueron los que estuvieron más tiempo en cuarentena, sí fue este sector de Montalto. ¿Ya? Ya. Después, ¿qué pasó con... Con... Santiago? El 15 de mayo se fue a una cuarentena total. ¿Qué significaba una cuarentena total? ¿Qué significaba una cuarentena total? No se puede salir ni un día. No se puede salir por nada. Hoy día estaba un día que hace cuarentena, de hecho estamos cuarentena total ahora. Ya. Solo a trabajar, sí. Todo en confinamiento está perfecto ya. Pero fíjense. Esto es un mapa sacado dos semanas después. ¿Ya? Y acá vemos que los casos que crecieron y los casos que no crecieron. ¿Ya? ¿Qué podemos sacar de conclusión? ¿Ya? ¿Cuáles fueron las comunes que bajaron o que la cuarentena surgió efecto? ¿Cuál fue el caso donde la cuarentena surgió efecto? ¿Lo ven acá o no? Ya, por ejemplo, ¿qué pasó con Pirke dos semanas después de la cuarentena? ¿Bajó o subió? Veamos bien. Acá está Tristil que bajó, tiene un menos. Después la cuarentena pique igual, subió un 21%. Al huevo en 346%. Ya miren a ver. Y vamos a ver un poquito aquí. Este mapa. Ya, este es el mismo mapa. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, con Puente Alto? Después de la cuarentena total. Igual aumentaron los casos, Puente. Igual aumentaron los casos, ¿ya? Este es porque dos semanas después, algunos películas van bajando la reacción como tres semanas después, pero dos semanas después, los casos habían aumentado. ¿Ya? Igual que la Florida, la Granja, las Tanas, San Bernardino. Y este es el primer estómago, a verlo. Caleretango, MyPum. Creo que los casos que bajaron fueron estos que están en Piltil. Los verdes, ¿ya? María Pinto. Pero toda la mayoría igual subieron los casos después de la cuarentena. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que nosotros también nos metemos los casos después de esta cuarentena. Más allá de las dos semanas. ¿Ya? Entonces continuamos. Ya, eso fue el 2020. Ahora vamos a ver el 2021. ¿Ya? A ver, esto es un... El caso... Casos activos por comuna. ¿Ya? ¿Qué quiere decir casos activos por comuna? Son... Más casos... Por común. ¿Ya? Pero más casos activos nomás. ¿Ya? ¿Cuál es la comuna que tiene más casos activos? Acá. Según lo que vemos en este mapa. ¿Puente Alto? Puente Alto. ¿Ya? Después viene la Florida. Lo debe ser Maipú. Se llama Maipú, sí. ¿Ya? Puente Alto es la comuna que sí o sí tiene más contagios. De hecho, tiene... Más aproximadamente cuarenta mil. La tiene como cuarenta mil contagiados. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué razón creen que es eso? Ya. Veamos este mapa. Ahora veamos este mapa. Casos activos cada cien mil habitantes. ¿Cuál es la diferencia? Veamos acá y acá. ¿Quién está más oscuro? ¿Cuánto alto sigue siendo el... ¿Con más contagiados? ¿Cada cien mil habitantes o no? ¿Qué pasa con Puente Alto? Veamos... Puente Alto acá. Sí o sí está en muy rojo. Porque tiene mucho más contagiados. ¿Ya? Cuarenta mil contagiados casi. Pero acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Puente Alto? Que ya no es la única comuna con casos... Con varios casos. Los dos están del mismo día. Nueve de abril. Nueve de abril. De nueve de abril fue hace tres días. Ya estamos. Tres días. Ya. Vamos viendo. Dice mapa de casos activos por comunes. ¿Qué quiere decir? Que este mapa es un mapa con quién tiene más contagiados. Pero este es un mapa de casos activos cada cien mil habitantes. Ya que sería lo que cuando se habla de tasa de contagio. Puente Alto. Es una de las comunes que tiene más tasa de contagio, ¿no? No, profe. No. ¿Ya? ¿Quién tendrá más? Tendrá Pique, por ejemplo. Tiene más tasa de contagio cada más cien mil habitantes. ¿Qué podemos sacar conclusión? ¿Por qué en Puente Alto hay más contagiados acá? ¿Por qué será entonces? Si acá no es tanto. ¿Por qué hay más población? Porque hay más población. ¿Ya? Y de hecho, en este caso Puente Alto no está tan mal. Ya comparado con otras comunes, por ejemplo, Puente Alto tiene como doscientos tantos casos cada cien mil habitantes. ¿Ya? Y por ejemplo, la Florida tiene como trescientos y tantos. Entonces significaría que, en este caso, la Florida estaría más mal que Puente Alto. Y todas estas comunes también estarían más mal que Puente Alto. Pero acá, como vemos que Puente Alto es una de las comunes que tiene más habitantes, estaría más en rojo, al igual que la Florida y Mipú. Por eso, cuando se habla, hay que ver bien eso cuando se habla de quién tiene más casos y cuál tiene más casos en cada cien mil habitantes. Porque siempre va a ser obvio que Puente Alto, la Florida y Mipú tengan más casos. ¿Por qué? Porque tienen más habitantes. ¿Ya? Pero lo que importa en sí y bien es por qué se hacen las cuarentenas, tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan que en un principio casi todas las comunes estaban en cuarentena y Puente Alto, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Que como el 9 de marzo empezaron todas estas cuarentenas y Puente Alto lo entró hasta el 24 de marzo. ¿Ya? ¿Por qué? Por esto. Porque la tasa de contagio, según lo que habíamos visto, casi mil habitantes, es la menor que en otras. ¿Ya? Y eso tenemos que tener en cuenta porque Puente Alto es una de las comunas con más habitantes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ven en las cuarentenas? ¿Se ven así? ¿Ya? Con esto. Estas son las comunas que yo creo que le va a costar más salir de cuarentena, son las que están más en rojo. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que, ¿cuáles serían las comunas que salgan primero cuarentena? ¿Seguro que vemos en este mapa? ¿Qué vemos en este mapa? ¿Cuál creen? ¿Qué comunas creen que va a salir primero cuarentena? Según este mapa. ¿Seguro que ustedes ven en este mapa? ¿Cuál? O dígame el color que creen. ¿La que está más oscura o la que está más blanca? La que se ve más clara. Las que se ve más claras. ¿Ya? Lo más probable que, no sé qué comunas van a salir las comunas, vaya a salir antes que cualquier otra comunas. No, esas son las comunas. Sí. Ya, igual que la reina, etcétera, etcétera, vaya a salir antes. ¿Ya? Y ahora vamos a ver otro tipo de mapa que también tiene que ver con la cantidad de contagios que podemos hacer. Este es un mapa de densidad poblacional en Santiago. ¿Ya? Este es un mapa del censo del dos mil... No. Este es un mapa del que hicieron en dos mil quince. ¿Ya? ¿Y qué significa densidad poblacional? Algo muy particular, ¿no? Porque es un tema importante que tenemos que saber. Densidad poblacional es la cantidad de personas que viven en tantos metros cuadrados. ¿Ya? En este caso, la cantidad de personas que viven en estos cuadritos chiquitos que hay acá. Entre más oscuro está, más rojo está, significa que más personas viven en ese sector. ¿Ya? Hay más densidad. Hay más gente viviendo en esos metros. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué zonas tienen más densidad poblacional? Según este mapa. Aquí sería Santiago Centro. ¿Ya? Puente Alto. La Granja. ¿Ya? Y por aquí esto es lo que sería un poco la Florida. Y ahí la Pintana. San Bernardo. ¿Ya? Que si bien hoy día actualmente son las comunas que también tienen altos grados de contagio. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque cómo se transmite el COVID por personas. Entonces, el hacinamiento o la densidad poblacional donde hay más personas, es lo más probable que exista más contagio. ¿Ya? Y vean que todo esto de la cuarentena lo hacen con mapas. ¿Ya? Y hacen estos cálculos de mapas. Entonces, van dividiendo. Ya. Otra cosa importante también son la densidad habitacional. Es decir, cuántas casas hay por sector. ¿Ya? Y vamos a seguir viendo que Santiago Centro es uno de los lugares más densos. Por ejemplo, sí. Tanto como de población a de casas. ¿Ya? Y aquí hay un poquito también que sería Providencia. No hay muchas casas o lugares para vivir por metros cuadrados. Y eso tiene que ver también por los edificios. ¿Ya? Y también aquí. Lo famoso que es Estación Central. ¿Ya? Entonces. Ya viendo estos mapas que vimos a lo largo de la clase. ¿Ya? Ah, perdón. Nos faltó este. Mapa de casos activos. ¿Ya? Y vamos a ver aquí, por ejemplo. ¿Qué sector de Puente Alto tiene más casos activos? Sería aproximadamente aquí. ¿Ya? Este mapa fue actualizado el viernes. ¿Ya? Van a ver sectores que van a tener más casos activos aquí. Cada cuadrado. Cada cuadrito que ven acá, que está bien oscuro. Son más de 50 personas en ese sector. ¿Ya? Entonces aquí, en este sector de Puente Alto. Hay muchos casos activos. ¿Ya? Comparado con lo que serían otras partes. Por ejemplo, acá ya son menos de 10 casos. ¿Ya? Y menos de 50 casos. Aquí sí o sí más de 50 casos. ¿Ya? Con lo que vimos en estos mapas. Lo que van a tener que hacer ustedes para el viernes. ¿Ya? Principalmente estas jueves a las 23.59. van a tener que ir respondiendo a estas preguntas. ¿Qué problemas representan los mapas? ¿Ya? En este caso ya lo vimos claro. ¿Qué localidad o localidades están representadas? ¿Ya? ¿Por qué se estableció solo una zona con su contacto? ¿Ya? ¿Cómo afecta la vulnerabilidad de la expansión del COVID? ¿Ya? ¿Las decisiones tomadas por las personas afectan a la expansión del problema? ¿O del COVID? ¿Dónde se concentra el foco del COVID en la región metropolitana? ¿Y cuál es la relación entre densidad poblacional y contagios? ¿Ya? Eso lo pueden responder en el cuaderno. Me sacan una foto y lo suben al Classroom. O lo pueden responder en un Word y lo suben al Classroom. Al mínimo. Pero tiene que estar. Tienen plazo hasta el jueves a las 23.59. ¿Ya? Si no, al tiro se pone la nota mínima. ¿Claro? Profe, ¿y el mapa para el 19? El mapa temático es para... Ah, claro, el 19. Sí. Para el lunes. ¿Ya? Y el caso de esto es para el día jueves a la noche. Es decir, el viernes casi. Pero tienes que subirlo antes de el jueves a las 23.59. Y ahora, necesito que vayamos a hacer una actividad. Necesito que todos la hagan. ¿Ya? Aquí principalmente tiene que ver con la prueba. Así que yo les voy a mandar un link. Y todos tienen que entrar. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a intentar hacer un poco. Adiós. Gracias.